Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración. Si es así, diga amén. Y no podemos acercarnos, ¿verdad?, a la persona, tenemos que guardar la distancia, pero dígale a la persona que está al lado de usted, de enfrente de usted, detrás de usted, levante la mano y dígale feliz sábado. No puede uno ver la sonrisa, pero uno puede ver los ojos y con los ojos expresamos muchas cosas. Qué bueno que estamos aquí para estudiar la Palabra de Dios, para meditar en ella. Yo le doy gracias a Dios porque usted y yo podemos aproximarnos al estudio de la Biblia con una mente y un corazón abierto y la influencia del Espíritu Santo nos mueve a buscar lo que la Biblia dice, lo que sus palabras tienen para nosotros y cómo éstas pueden impactar nuestras vidas. Quiero invitarles a que abran las Sagradas Escrituras en un libro muy, muy interesante, sumamente importante para nosotros. Es el libro de José. Saben que el libro de José es tan relevante para nosotros, no sólo por los milagros, por las cosas tan interesantes que vienen ahí, por los principios, pero también es muy relevante para nosotros porque nos ayuda y nos muestra lo que una persona comprometida con Dios puede llevar a cabo. El tema de esta tarde lo he titulado Una Vida Inquebrantable. Y usted tal vez de pronto diga, bueno, ¿qué significa inquebrantable? ¿Qué está tratando de decir el pastor con una vida inquebrantable? ¿Será que yo no siento? ¿Será que no pienso? ¿Será que lo que está a mi alrededor no debe tener un impacto en mi vida? ¿Será que el dolor no me puede tocar? ¿Será que las heridas no pueden hacerse en mi vida porque soy inquebrantable? Bueno, hay sinónimos de la palabra inquebrantable, entre ellos una persona que es firme, que es inamovible, que es invariable, que es indeclinable, constante, que es inalterable, que es incondicional, incansable, férreo, que es decidido, que es irrompible, que es resuelto, inflexible, infatigable, duradero, son sinónimos de la palabra inquebrantable. Y es que esto es lo que una persona necesita para cuando el Señor le llame, pueda uno cumplir con la misión. Sí, como lo escuchas, esto es lo que sucede cuando tú aceptas el llamado de Dios, cuando tú entiendes que Él tiene una misión para tu vida, de que tú eres capaz de descifrar lo que el Señor te está pidiendo y entonces tú eres inamovible, eres duradero, eres infatigable, eres incondicional de Dios, eres firme, eres inamovible. Y la vida de Josué nos muestra que Él no solamente fue un líder, no solamente estuvo a cargo de una misión, sino que Él fue una persona que vivió una vida inquebrantable. ¿Por qué? Porque fue un discípulo inquebrantable, porque Él tuvo una fe inquebrantable y fue leal a Dios. Nada lo movió y a través de sus 110 años de vida, Él dio testimonio en todo momento, en toda situación que estaba del lado del Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora tú estás aquí en esta universidad, has venido de lejos, otros de más cerca y estás en este lugar. Pero, ¿qué puede traer Josué para tu vida? ¿Qué te puede mostrar la palabra de Dios para que tú tomes decisiones a favor del cielo? Sabes, tú tienes que entender que el Señor te ha llamado para ser un discípulo inquebrantable, alguien que es leal, alguien que tiene confianza en Dios, alguien que tiene reverencia a Dios, que es obediente en su relación con Dios y con el prójimo, tiene armonía, respeto, pureza, honestidad, veracidad, constancia y servicio. Y lo que acabo de leer, lo que acabo de pronunciar, son los valores que la Universidad de Montemorelos enseña y que anima y motiva a cada uno de nosotros a ponerlos en práctica, ya sea como docente, como pastor, como estudiante, como miembro del personal de apoyo. Porque el Señor desea que usted y yo seamos un discípulo inquebrantable. Hace un momento se leyó un pasaje de la escritura del libro de Josué. Ese versículo que es tan apreciado por nosotros, que se encuentra en el capítulo 1, versículo 9, el cual dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Y qué cosa? Y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Dice la escritura, a donde quiera que vayas. Márcalo en tu Biblia, memorízalo. Si lo conoces, medita en él. Si no lo conoces de memoria, grábatelo. Porque la escritura es poderosa y en los momentos de gran dificultad podrás pronunciar estas palabras que vienen de lo alto, inspiradas por el Espíritu Santo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Saben, algo muy interesante de la vida de Josué es que cuando tú lees de su vida, cuando tú meditas en los pasajes que se describe la participación de este hombre de Dios, te darás cuenta que el Señor lo utilizó para dar cumplimiento a una promesa que él había hecho a su siervo Abraham. Imagínate, cientos de años atrás, Dios dio un encuentro con Abraham. Lo llama a salir y a ir a una tierra desconocida para él. Ese lugar que el Señor tenía preparado para su pueblo. Iban a pasar muchos años. El pueblo de Dios llegaría a Egipto, de donde el Señor lo sacaría con mano poderosa. Pero el Señor utilizó a Moisés. Y el Señor tenía un proyecto de colocar a su pueblo en la tierra prometida. Y Josué, el Señor sabía que en algún momento nacería un hombre fiel a él. Y Moisés, ese hombre que el Señor llamó, puso sus ojos en ese joven Josué. Y dice la Escritura que Josué era el asistente, era el ayudante de Moisés. Por eso digo, qué tan interesante este liderazgo. ¿Qué encontró Moisés en Josué que le haya llamado a la atención? ¿Qué impresionó a Moisés de la vida de Josué que estuvo dispuesto a convertirlo como su asistente, su ayudante, su siervo? Por eso menciono que el liderazgo de Josué es muy peculiar. Porque Dios no sólo lo llamó a cumplir una profecía, sino también vio en algo tan especial en la vida de Josué que fue una continuidad del liderazgo de Moisés. Es decir, en el proyecto de Dios, en la visión de Dios, en el panorama infinito de Dios. Nuestro Padre Celestial sabía que Josué podía concluir el proyecto. Fue un liderazgo de transición para dar cumplimiento a una promesa que Dios había hecho a su siervo Abraham. Y encontramos diversos pasajes como Éxodo capítulo 24, versículo 13, Éxodo 33, versículo 11 que nos muestran que Josué era un siervo. Que estaba dispuesto a ayudar, que estaba dispuesto a ir. Por eso en esta tarde yo te pregunto, ¿cómo el Señor te ha traído a este lugar? Has venido a este lugar, pero estás dispuesto a cumplir lo que Él paso a paso te va mostrando que en su misericordia, en su benevolencia, en su paciencia te va indicando qué cosas quitar de tu vida, qué cosas adoptar, qué cosas escuchar, qué cosas ver, qué principios adoptar. Y es que este hombre de Dios, de una vida inquebrantable, estuvo dispuesto a aprender, estuvo dispuesto a ser un discípulo, estuvo dispuesto a seguir las indicaciones. Yo siempre he dicho que cuando una persona desea mandar, cuando una persona desea y quiere hacer algo fuera de lo común, tiene que aprender primero a obedecer. Cómo está nuestra relación con nuestros padres, cómo está nuestra relación con nuestros mentores, con nuestros maestros, cómo está nuestra relación con Dios. Si tú no estás dispuesto a obedecer, si tú no estás dispuesto a servir, si tú no estás dispuesto a ayudar, te estás perdiendo de una gran bendición. Por eso yo quiero recordarte que este hombre de Dios era un discípulo inquebrantable. Cuando Moisés iba a subir al Sinaí, allí iba Josué. Cuando Moisés descendió del Sinaí y encontró que el pueblo había caído en la idolatría, allí estaba Josué apoyando a Moisés. Cuando le pidió ir a la guerra, allí estaba Josué dispuesto a ir a la guerra. Cuando lo mandó a reconocer la tierra prometida, allí estaba Josué trayendo un reporte extraordinario y verdadero. De motivación para invitar a los demás a obedecer el mandato divino, un discípulo inquebrantable. Pero saben queridos amigos y hermanos, en el registro bíblico no sólo encontramos que él era un hombre dispuesto a servir. También encontramos que su fe era una fe inquebrantable. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué cosas son imposibles para ti? Te pregunto también, ¿qué proyecto está delante de ti? ¿Estás dispuesto a hacer lo que todos comúnmente hacen? ¿O estás dispuesto a hacer lo que Dios te está indicando? ¿Estás dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente? ¿Te has dado cuenta de la visión que Dios tiene para tu vida? Una fe inquebrantable. Tratando de hacer y participar en el proyecto divino. ¿Qué ha puesto Dios en tu mente? ¿Hay algo imposible para Dios? Querido amigo y hermano, querido joven, yo quiero recordarte que con Dios lo imposible se hace posible. Y usted tal vez me diga, bueno pastor, ¿qué cosas ha visto usted que parecen imposibles y que el Señor transforma en cosas posibles? Yo te puedo decir que con poco dinero en la tesorería de una iglesia de pronto se construye un templo, se compra un terreno, con poco dinero en la bolsa concluyes tus estudios universitarios, con poco y a veces con muchas limitaciones. Pero del lado del Señor, lo imposible se hace posible. Y sabe, muchas veces Dios nos permite ver cosas en las demás personas que nos recuerdan que lo imposible puede ser posible. Yo quiero invitarles, la mayoría utiliza un dispositivo móvil. Hace algunos años conocí una persona de la cual me convertí después en amigo y en muchos momentos hemos podido compartir diferentes puntos de vista. Él sabe que yo soy pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Él es un entrenador de atletismo. Hace algunos años, después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, nos acompañó aquí en la universidad. El profe le dio un espacio, lo entrevistó, le hizo algunas preguntas. Pero lo que a mí siempre me llamó la atención, busquen el nombre Enrique Hernández y muy probablemente en Google le va a mostrar algún periódico o en Facebook le va a mostrar su cuenta. Yo siempre lo describo a él como un hombre que ve las cosas por fe. Es decir, no lo tiene en las manos, todavía no están los personajes que pueden ser protagonistas de la historia que él desea realizar. Pero en su mente, en su mente lo tiene visualizado, en su corazón lo tiene atesorado. Y él tiene la capacidad de ver a una persona y decir, con todo lo que voy a colocar a tu alrededor, tú vas a poder ir del punto A al punto B y lograr tus objetivos e incluso ir más allá. Sí, yo recuerdo en un restaurante en Monterrey, hace unos tres años, conversar con él y me dijo en los Juegos Olímpicos, voy a llevar algunos corredores para la prueba de la maratón. Todavía no llegaba a Tokio, todavía no llegaba el espacio o el momento para hacer las eliminatorias entre todos los atletas y elegir los que den el tiempo, la marca. Pero él ya lo creía, ya lo creía. Y tenía algunos atletas y él decía, por lo que yo tengo, yo sí creo que voy a dar las marcas y ellos van a ir. Bueno, México tiene tres lugares para hombres y tres lugares para mujeres y en ese momento él solo tenía hombres. Y saben, desde hace casi un año, los tres representantes hombres para la maratón son tres atletas de él. Y hace aproximadamente poco más de un año, bueno, ya había empezado la pandemia, ya los Juegos Olímpicos se habían pospuesto y me dijo, ¿sabes qué, Francisco? Estoy seguro que voy a llevar a un atleta mujer, vamos a dar la marca. Y saben, yo le creí, porque de pronto uno puede decir, es que esa persona está diciendo cosas que a lo mejor son sueños, o que a lo mejor son ideas que llegan a la mente y se hace fácil decirlo, pero el decirlo es una cosa, hacerlo es otra. Pero cuando tú estás dispuesto, querido joven, querida señorita, a pagar el precio por ese sueño que el Señor puso en tu mente y en tu corazón, y estás dispuesto a darlo todo sin medida, aún poniendo de tu bolsa si es necesario, invirtiendo de tu tiempo, invirtiendo todas tus fuerzas, manteniendo esos sueños en tu mente y avanzar por los ojos de la fe, las cosas se pueden hacer realidad. Y saben, en la última oportunidad para que una de sus atletas pudiera ser una de las tres elegidas, en esa prueba, ya en tiempos de pandemia, llevó a su atleta a Italia y allí participó en la prueba de la maratón y logró dar la marca y ahora también es una de las atletas que representa a México en los Juegos Olímpicos en la prueba de la maratón. Son ejemplos que uno llega a ver en las demás personas. Y tú, querido joven que crees en el Rey de Reyes y Señor de señores, lo imposible puede ser posible. Has venido a este lugar que el Señor ha preparado para que tú te capacites, para que tú obtengas las mejores herramientas, para que los dones que el Señor te brindó, que Él te otorgó, los puedas pulir de tal manera que a donde quiera que vayas, pongas el nombre de Dios en lo alto, que donde quiera que tú vayas, muestres el amor de Cristo, que donde tú vayas, muestres que vives una vida inquebrantable, porque eres un discípulo inquebrantable y tienes una fe inquebrantable. Pero hay algo más que quiero mencionar de este hombre de Dios, este líder de Dios. Que como lo mencioné, el Señor lo utilizó para hacer la transición de Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida. Y Él, Josué, llevar al pueblo de Dios y cumplir la promesa que nuestro Padre Celestial le había hecho a Abraham. Extraordinario. Él tenía una lealtad inquebrantable. Cuán necesario en este tiempo es ser leal. Cuán necesario es que tú y yo nos mantengamos de lado de lo que es correcto. Y dice el diccionario de la Real Academia Española, que el leal es una persona que es incapaz de traicionar o engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, o la persona que lo protege o la persona que lo mantiene. Y vuelvo a repetirlo, porque queridos jóvenes y señoritas, cuán relevante e importante en este tiempo es ser leal. La Real Academia Española dice que es una persona incapaz de traicionar o de engañar, actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, lo protege o lo mantiene. Y es que, queridos jóvenes y señoritas, cuando uno lee los primeros cinco libros de la Biblia, cuando uno lee el Éxodo, lee números, cuando uno lee el libro de Josué, todas las referencias que aparecen en el libro de Josué en relación o con respecto a Moisés, bueno, ustedes han leído la Biblia y conocen que Moisés tuvo algunos deslices, algunos errores muy grandes, asesinato, violencia, desobediencia, póngala usted con palabras más, palabras menos, como todo ser humano Moisés cometió errores, ¿están de acuerdo conmigo? ¿El registro bíblico lo demuestra? Sí, pero cada vez que el nombre de Moisés aparece en el libro de Josué, eso es algo que a mí toca mi corazón. Recuerden que Josué fue siervo de Moisés, conocía la vida de Moisés, acompañó a Moisés 40 años en el desierto, pero cada vez que Josué, que el libro de Josué se refiere a Moisés, lo coloca como el siervo de Dios, lo muestra como el líder religioso, coloca virtudes en el liderazgo de Moisés, lealtad a toda prueba, lealtad inquebrantable, no sólo a Moisés, también a Dios. Quiero invitarte a que leas conmigo el pasaje que se encuentra en Josué capítulo 24, versículo 14, y con esto concluyo. Escucha bien, marca tu Biblia, memoriza este pasaje extraordinario de un hombre que vivió una vida inquebrantable, porque era un siervo inquebrantable, porque tenía una fe inquebrantable, ¿y por qué? Porque era y tenía una lealtad inquebrantable. Versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Quitad en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, ¿y qué cosa? Y mi casa, serviremos a Jehová. Querido joven, querida señorita, querido hermano, querida hermana, sea un discípulo inquebrantable, muestra tu fe de una manera inquebrantable y sé leal, porque al hacerlo, créemelo, recibirás bendiciones de lo alto hasta que sobreabunde. Atrévete a ser y a vivir una vida inquebrantable. ¡Gracias! ¡Gracias!